Y es en estos momentos tan, diríamos, extraños que estamos pasando, tan singulares, de una crisis, diciendo este uno de los sectores, quizás el mayor que ha tenido, vamos, que más, al que más ha dotado esta crisis, pues es para nosotros, diríamos, una obligación y una necesidad del promocionar y el apoyar todas estas iniciativas. Agradecemos de nuevo al Grupo Inmobiliario Carbonell que haya contado, como otros años, con nosotros. Nos hemos reunido hoy aquí, un año más, para inaugurar una nueva edición del Salón Inmobiliario de Otoño, que promociona la auto-asociación y organiza Carbonell Inmobiliario. Quisiera, en primer lugar, agradecer la asistencia de nuestras autoridades locales, porque con su presencia ponen de manifiesto su apoyo al sector, que a pesar de que no atraviesa sus mejores momentos, está luchando con optimismo por mantener puestos de trabajo y dar trabajo, a su vez, a muchos proveedores, autónomos y empresas de otros sectores. También quisiera dar las gracias a los expositores que participan este año, porque al fin y al cabo son ellos los que llenan de contenido esta muestra, en la que se exponen este año inmuebles de gran calidad a precios muy competitivos. Los expositores son, por orden alfabético, alpobético, alpobar, DTVA, clásica urbana, alameda 7, el edificio de alameda 7 en el Charroque, construcciones bonet, heladio silvestre, gesfile, isdomsa, la estambrera y mediterránea ártica. Y gracias, por último, a la Asociación y a nuestros clientes y amigos que han tenido la gentileza de acompañarnos en este acto inaugurado. Que sirva para dar un poco de aliento en estos momentos difíciles para que entre todos vayamos trabajando y vayamos viendo las fórmulas para superar la situación, porque apoyar al entorno inmobiliario es apoyar al COI, como se ha dicho en cuanto a la generación de empleo, de actividad, es un sector básico, es un sector estratégico que necesitamos que sea un sector fuerte, activo y dinámico. Y por eso tenemos que buscar fórmulas, iniciativas que nos permitan recuperar esa iniciativa y esa capacidad para crear empleo que tiene el sector. Y bueno, hoy esta actividad es una buena muestra de ese camino que se ha de seguir y por eso también felicito a Dato y a Moblea de Tarón y también por la organización, porque aquí vamos a poder encontrar calidad, precios económicos, financiación, menos impuestos, aunque sea hasta el 31 de diciembre y que hay que aprovechar. Y es una buena oportunidad para adquirir una vivienda, yo creo que es el mensaje que tenemos que lanzar. Yo creo que el año pasado fue el ejemplo más claro de esa parálisis brusca y dramática que sufrió el sector. Se tramitaron desde el entramiento 5 licencias para construir 5 viviendas, no 5 licencias, licencias para construir 5 viviendas en todo 2010. En 2011 son ya 50 las que hemos tramitadas que hemos tramitado, insuficientes, obviamente esa cantidad, pero lo que esperamos es que eso sea el principio de esa recuperación y de esa reactivación del sector. La colaboración necesaria para los proyectos que tenemos y que vamos a incursar desde el Ayuntamiento y que sus proyectos de futuro van encaminar sobre todo a lo que es la regeneración urbana, a esas zonas que tenemos en Alcoi que necesitan de una actuación y que para que sea una actuación de éxito y de futuro necesita de la colaboración de la iniciativa privada. Estoy refiriéndome a la regeneración, al impulso de zonas como el partido, el barrio del partido, como la zona centro.